Muy buenos días a todas y todos. Una vez más nos vemos para esta sesión de meditación que ofrece la Asociación Brahma Kumaris. Y un saludo desde Las Palmas, Gran Canaria. Espero que todos estéis muy bien. Y el tema de hoy es, no te pares, sigue avanzando. Todos tenemos la experiencia que en la vida surgen muchas situaciones que pueden parar nuestro bienestar. Situaciones de todo tipo, ya sea de salud, ya sea situaciones en las relaciones, que a veces son difíciles, o algún tipo de pérdida, ya sea familiar o pérdida material, como estábamos viendo que sucede en muchos sitios, inundaciones o lo que sea. O a veces vivimos situaciones difíciles con nuestra propia mente que nos angustia, que nos genera intranquilidad, que genera mucho ruido y nos crea malestar. A veces a otros les cuesta llegar a final de mes. Entonces todas estas situaciones tienden a frenarnos. Y hay una habilidad o un poder, lo llamamos en el Raja Yoga, que es el poder de afrontar. Vienen y vendrán muchas cosas. Y algunas de repente. Cuando menos te lo esperas. Esta es la experiencia que tienen muchas personas. Van al médico, estaban sanos, bien, haciendo deporte, vida normal. Y el médico les anuncia que tienen una enfermedad grave. Y de repente dices, ¿y esto ahora? Esto sí que no me lo esperaba yo. Entonces, si nos mentalizamos, es muy importante concienciarse. Yo lo hago así. Yo me digo a mí mismo, venga lo que venga, lo voy a afrontar de forma positiva y lo voy a superar con éxito. Y cuando digo afrontar y superar con éxito, no significa que quizás la situación se va a arreglar. Si tengo una enfermedad, pues no significa que se va a curar. Pero que no me va a detener, que no va a disminuir mi motivación, mi entusiasmo, mis ganas de vivir. A esto me refiero. Que no te pare a nivel interno. Externamente sabemos que nada está en nuestras manos, pero nada. Todo es muy frágil y muy vulnerable. Incluso los cuerpos caen, son como más débiles. Hay muchas más enfermedades, más que nunca. Incluso muchas son enfermedades raras. Pero lo importante es seguir adelante. Si pierdes un familiar, tienes que seguir adelante. Tu vida no es el familiar. Tu vida es tu vida, lo que tú hagas y lo que tú vives. Esta es tu vida. El otro ya vivió su vida. Tenemos que seguir avanzando, pero para eso necesitamos herramientas. en alguna ocasión, bueno, esto fue concretamente, ¿no? Un señor me dijo, venimos aquí para sufrir. Y entonces le respondí, vendrás tú, yo no. Y a otros les dije una vez, estoy estudiando para ser feliz y cada vez más feliz. Significa que necesitamos entender aspectos que roban nuestra felicidad. No venimos aquí para sufrir, no. Esto es un malentendido. Venimos aquí para expresar nuestra belleza interior. Solo que hay ciertas cosas que no sabemos que nos llevan a sufrir. Así que necesitamos conocimientos y habilidades, lo podemos llamar herramientas, para desenvolvernos a veces se dice esto, Fluir por la vida, ¿no? desenvolvernos de forma positiva. Vendrán cosas difíciles y algunos seguro que las estáis experimentando, pero esto también depende de la fortaleza de cada uno. Porque una misma situación para 20 personas, o sea, 20 personas que están viviendo esa situación, para unos se le cae el mundo encima y para otros y para otros hasta le ven beneficio. Pero cada uno necesita herramientas para superar esa situación sin que sea un golpe, sin que te debilite. por eso siempre tenemos que seguir avanzando. Pasa algo, no te quedes atrapado, estancado, porque eso genera tantos pensamientos que no resuelve nada, sino que te crean sufrimiento, intranquilidad, miedo, sino que hay que seguir avanzando. Y las herramientas ayudan mucho. Una es ser, tener una actitud positiva que significa vale, esto es lo que hay, esta es la realidad que estoy viviendo ahora, pero voy a buscar los medios para resolverlo lo mejor posible y lo antes posible. Quizás necesito tomar ayuda de un profesional, quizás necesito lo que sea, pero no estancarse. Si muere alguien, el que ha muerto es él. Tú no has muerto, tú estás vivo, estás aquí para algo, sigue avanzando. Todo lo que sucede tiene un significado muy claro. Todo es beneficioso, aunque no lo parezca. solo depende qué conciencia tienes. Yo cada vez aprecio más la vida. Este dicho se dice la vida es como un diamante, ¿no? Es el valor, como el valor de un diamante que realmente la vida es tan valiosa, pero si no hay herramientas, la vida puede ser hasta una tortura y algunos se quitan la vida porque no pueden con ella. Así que el conocimiento, la meditación, la reflexión, la contemplación, son herramientas que nos ayudan. Venga lo que venga, seguimos adelante. A veces decimos esto, que nada ni nadie robe tu felicidad. No hay mayor nutrición que la felicidad. entonces estas situaciones lo que vienen es a que termine tu felicidad. Pero podemos hacer, podemos mantener la felicidad, el bienestar, a pesar de lo que esté sucediendo. Muy bien. Vamos a meditar en este tema. Así que nos sentamos cómodamente. y puedo reflexionar en lo siguiente. Este mundo es un mundo de cambios constantes. no es un mundo estable. Es un mundo inestable. Y nada está en mis manos con respecto al mundo. Yo no puedo cambiar el comportamiento de los demás. Sí puedo influir con mi comportamiento positivo y con mi ejemplo. No puedo cambiar el cambio climático. Pero lo que sí puedo es cambiar la actitud que tengo ante la vida, ante las situaciones. puedo cambiar mi estado interno. Porque ahora entiendo que según como me siento así es como percibo todo. Así que puedo cambiar los sentimientos negativos en sentimientos positivos. Por ejemplo, la paz es un sentimiento positivo y cuando me siento en paz cuando tengo esta experiencia las situaciones las percibo de una forma distinta y con una actitud positiva. Así que el cambio no empieza cambiando las cosas de fuera. Cuando cambio el mundo cambia. Cuando cambio mi actitud y mis sentimientos ahí es donde empieza el verdadero cambio en mí y en el mundo. En base a esta reflexión voy a ayudarme a mí mismo a estabilizarme en un estado de sentimientos positivos. Y para eso permanezco cómodamente sentado puedo hacerlo con los ojos abiertos enfocando mi atención en el punto de luz que tengo la pantalla. Más que enfocar mi atención sería dejar la mirada reposada en el punto de luz. Puedo tener los ojos completamente abiertos o semi abiertos. Y ahora voy a utilizar esa imagen para cambiar la conciencia que tengo de mí mismo. Normalmente la conciencia que uno tiene de sí mismo es una conciencia física. es como decir soy el cuerpo pero ahora voy a cambiar en lugar de cuerpo voy a poner ser soy un ser que significa que soy alguien que piensa siente que tiene plena conciencia de lo que está viviendo porque si medito la conciencia del cuerpo lo que tendré son experiencias sensoriales pero si medito la conciencia de que soy un ser las experiencias cambiarán serán experiencias espirituales que son muy diferentes una experiencia sensorial puede ser el calor o el frío o la humedad pero una experiencia espiritual nada tiene que ver con eso la paz es una experiencia espiritual el amor o la felicidad es una experiencia espiritual el miedo es una experiencia espiritual por lo tanto desde la conciencia del ser soy un ser pudo hacer emerger fácilmente experiencias espirituales la clave es en qué conciencia me estabilizo durante el día la tendencia es estar en la conciencia física del cuerpo y de lo que percibo a través de los sentidos del cuerpo pero ahora que estoy sentado y concentrado puedo crear y fortalecer la conciencia del ser que soy soy un ser algunos lo llaman alma que es lo mismo soy un ser tengo plena conciencia de lo que ahora estoy haciendo y tengo claro el propósito que quiero alcanzar el propósito es incrementar mi fortaleza interior mi paz interior porque así cualquier situación que venga tendré tendré la fuerza la paz y la claridad para superarlo con éxito con éxito significa que no me hundo no me descorazono no pierdo la esperanza no me siento mal sino todo lo contrario así que mantengo esta conciencia soy un ser soy consciente soy el que pienso además soy el que decido si actuar de una forma o de otra si pensar de una forma o de otra tengo la libertad para decidir soy un ser estoy vivo y el que esté aquí es por algo y como ser tengo una belleza innata que necesito aprender a expresar es la belleza de mis cualidades y virtudes todos los seres que son humanos tienen esta belleza interior escondida solo necesito saber que la tengo dentro y aprender a expresarla de forma natural el coraje es parte de esa belleza la inteligencia espiritual es parte de esa belleza igual que para arreglar distintas averías necesito distintas herramientas yo el ser tengo virtudes para cada situación que hacen que mi belleza interior cambie la situación en beneficio en aprendizaje en aprendizaje sea muy clara sea muy clara en alguien aún así ese ser tiene una belleza interior que está tapada por esa negatividad pero está ahí la paz no existe fuera la paz está dentro de mí siempre ha estado y siempre estará solo necesito saberlo aprender a sentir esa paz y así expresarla cuando empiezo a expresar mi belleza interior lo que no es bello en mi ser se empieza a transformar en lo mejor y si quiero que este proceso de autotransformación sea rápido lo mejor es tomar ayuda hay muchos seres humanos seres que se expresan a través de la forma humana que es el cuerpo pero hay un ser que está libre de la influencia de lo que es físico material y sabiendo que ese ser está ahí a tan solo un pensamiento de mí puedo tomar ayuda de él igual que tomamos ayuda de otras personas para distintas cosas a nivel del ser que soy a nivel anímico este ser que puedo que puedo llamar supremo siempre está disponible para ayudarme solo necesito saber quién es cómo es él y cómo llegar a él es decir cómo conectar con ese ser y así tomar ayuda que me empodera no me paro sigo adelante a esto se le llama ser valiente y además sin utilizar la violencia ni para mí mismo ni para los demás o shanti nos seguimos viendo así que hasta la próxima vez que tengáis un muy buen día y muy buena fin de semana y semana hasta pronto un saludo de paz para todos om shanti un saludo Gracias.